Hola artistas, bienvenidos al canal. En el día de hoy abrimos una nueva temática. Se trata de fusionar personajes. En mi caso he cogido unos dibujos de la infancia que me gustaban bastante y algunos los veo a día de hoy, como es el caso de Son Goku. Se trata del oso amoroso, gruñón y de Goku Super Saiyan 4. Y nada, este dibujo va dedicado para el máquina. Un saludo desde aquí y espero que te guste, a ti también. Como habéis visto, lo primero que hice fue hacer la forma del oso amoroso y después he ido añadiendo detalles de Son Goku. Voy a asear los ojos y a continuación, como veis, el pelo. Típico del Super Saiyan 4. You've got to know that this ain't living, but we could run from Belizean. And let it burn, let it burn, let it burn. You've got to know that nothing lasts for you. Una vez satisfecho con el boceto, nos pararemos a delinearlo. Yo he dado un 0.5 de Starlet. Y nada, lo primero que voy a utilizar es un Edding 3000 y un Sharpie de color gris, así como un Prismacolor gris. Y les voy a enseñar cómo se hace un mechón. El resto del mechón se queda del mismo procedimiento. Lo primero sería pintarlo de negro, la parte que corresponde, luego de gris, y luego lo que serían las luces con el Krisky. Ahora faltaría el resto del pelo. Para los detalles también he utilizado Sharpie de diferentes colores y un Toast Fight para los ojos. Y el fondo base lo voy a hacer con acuarelas. I can't believe myself I never thought that this would be our end But it's nothing new In my lover's honesty I could push it back, push it back down if I have to If you want me 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 to Una vez seca la acuarela, tocaría darle las sombras. He utilizado tres tonos de rojo, rosa y fucsia para el tema de la piel. Para el pantalón he utilizado un color crema y un marrón para dar las sombras más oscuras. Para el fondo del dibujo también he utilizado, para hacer el azul, acuarelas. Y luego lo voy a poner sobre una piedra típica de Dragon Ball. También comentaros si os gusta esta nueva temática, dejadla en comentarios y darle a like. Y nada, si tenéis algún dibujo en especial, también dejadlo en comentarios y lo intentaré mostrar en el canal. Para el aura de energía estoy utilizando una tiza pastel amarilla y después voy a utilizar un prismacolor. Y también le vamos a hacer los típicos rayos de energía con los poscas y con un gel y roll de color blanco. ¡Gracias! 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 Ya estaría terminado el dibujo, la fusión, espero que os haya gustado. yo he disfrutado mucho y nada como se comentaba antes si queréis alguna fusión dejarla en comentarios un saludo y hasta la próxima y nada máquina espero que te recuperes y nos vemos pronto en el próximo vídeo